Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es martes, martes 14 de abril del año 2020, tal cual nosotros pues anunciamos al principio de este programa que vamos a tener la participación de nuestro amigo Daniel Canela, quien es funcionario del cabildo de aquí de San Francisco de Macoriza, quien saludamos y le damos la bienvenida en este espacio. Hermanos, saludo, bienvenido a este contacto diario en el día de hoy. Qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio. Y buenos días a todos esos francomacorizanos y personas de esta región que ven cada día este programa, que siempre lleva informaciones atinadas y que la gente confía en ustedes para informarse por la mañana. Y que si vemos que nos estamos comunicando de la forma especial que tenemos en estos momentos y es así, quedarnos en nuestra casa, en la casa de Canela, en mi casa y la casa de Víctor, pero no podemos quedarnos sin tener la información acabada de lo que está pasando en el país y sobre todo en nuestra región. Así es. Ingeniero Canela, vamos a tocar dos temas con usted que entendemos de importancia. El primero que queremos que usted comparta con nosotros y es cómo ha ido después de este cierre del mercado, la higienización de esta zona de San Francisco de Macoriza, que sin lugar a duda estaba haciendo o es un foco. Era un foco de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo ha ido ese trabajo que ha ido haciendo el cabildo de aquí de San Francisco de Macoriza? Mira, primeramente, la disposición. Siempre preguntaban que por qué el ayuntamiento no había cerrado el mercado público y nosotros no le respondíamos. Lo que pasa es que toda la coordinación de las acciones que se deben tomar cuando hay una emergencia sanitaria la debe encabezar el Ministerio de Salud Pública. Las demás instituciones somos afines. Es decir, tenemos que ejecutar todas las políticas y las medidas que ellos dispongan. Cuando ya el Ministerio de Salud Pública dispuso la solicitud de cierre del mercado, nosotros como ayuntamiento emitimos una disposición administrativa, no una resolución como han dicho muchas personas, una disposición administrativa porque mercado es de administración del ayuntamiento. Es decir, es un patrimonio del municipio administrado por el ayuntamiento. Ese cierre del mercado se produce porque el Ministerio detecta y ya era evidente que había demasiadas personas acumuladas de manera en un punto y con poca protección y que eso estaba contribuyendo a la expansión de este virus. ¿Qué resulta? Esa medida se toma y se ordena la higienización completa del mercado, la cual se realizó en un proceso de tres días y medio, prácticamente cuatro días. Sí, fue toda la recolección de la basura, el lavado interior del mercado exterior, toda la vía pública de acceso al mercado. Todo fue higienizado con productos desinfectantes que matan cuatro, un antibacterial que mata 80 virus de los existentes que pueden contaminar personas. No estamos seguros de que ese virus pueda matar, ese desinfectante pueda matar el coronavirus, pero es el más potente que hay para ese tipo de limpieza. Actuamos inmediatamente con las recomendaciones de salud pública y el mercado ya está totalmente higienizado. Luego de esto, unas cantidades de mercados improvisados se fueron colocando en diferentes puntos de la ciudad y entonces hicimos contacto con la Policía Nacional para que inmediatamente actuara. Precisamente el día de ayer, viendo que la Policía Nacional aparentemente no ha actuado con el carácter debido con respecto a esos mercados improvisados, la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís emitió una resolución dándole las pautas a seguir a la Policía Nacional para que, vistos los considerando, Constitución de la República, Decreto del Presidente, resolución que declara el estado de emergencia, disposición administrativa del municipio, en ley 175.07, en su artículo 19, sobre las competencias propias del ayuntamiento y otros considerando más, le emite una resolución, específicamente a la Policía, diciéndole, ordenándole, que deben de someter a antelación de la justicia a todas aquellas personas que están violando esos considerando y esas disposiciones mencionadas. Esa resolución, lo que trata es evitar de que ese descontrol que a raíz del cierre del mercado se vino produciendo en todas las diferentes vías del municipio sea corregido. Es una responsabilidad total de la Policía Nacional hacer cumplir todas las disposiciones que emanen de los organismos oficiales para garantizar que se cumpla con el aislamiento y la cuarentena. Canela, en la última parte que usted señala se toma la misión, la resolución del ayuntamiento de cerrar el mercado y, claro, sobre la Policía como auxiliar, ¿verdad? Debe cumplir... No hubo una especie de estrategia entre Cabildo y Policía Nacional para llevar a cabo de manera efectiva esa acción, tal vez sin la necesidad de tener que llegar a esta parte donde el Cabildo dice que la Policía no asumió como tal y ahora, por ejemplo, es la Procuraduría que tiene que ordenar a la policía que cumpla con el papel de evitar que esos mercaderes se ubicaran en otra zona para colocar los productos que venden. Cuando se emitió la primera disposición, la 02-20, se hizo una reunión donde yo estuve presente con el general de la Policía, Mancebo, con el coronel y con el coronel del Ejército Nacional, el jefe de la plaza y se hicieron todas las coordinaciones puntuales, es decir, íbamos a ir a las 2 de la tarde cuando se iniciaba el cierre del mercado y luego al otro día a las 6 de la mañana se iba a poner un cordón de seguridad para evitar que personas fueran a intentar colocarse nuevamente a iniciar la venta. Pero hay un video que lo tienen ustedes ahí en Telenor que aparentemente hubo una confusión porque el propio general de la policía se fue al mercado a evitar que personas se colocaran a vender. Entonces, él le dice en el video los vendedores van de la Hostos para allá, de la Hostos para allá, entonces, ahí se generó esa confusión y al parecer después de eso como que nadie quiere dar su palabra a torcer, es decir, que en esa confusión esos vendedores por mí se colocaron en la Hostos porque el propio general estaba diciendo que de la Hostos para allá era que se podían poner. Pero confundido todavía en general con la... En general, correctamente. Pero luego nosotros hicimos la aclaración, hicimos los contactos del lugar y no hemos visto la acción correspondiente con respecto a lo que la Policía Nacional debe de hacer porque las tareas en un estado de emergencia sanitario como es este caso van sobre la coordinación principal del Ministerio de Salud y las tareas de prevención y ejecución a nivel de fuerza pública la coordina la Policía Nacional porque es un estado de emergencia prácticamente civil es de sanitario. Si fuera un estado de guerra la coordinara el Ejército. Si fuera un estado de desastre toda la gestión la coordinara la defensa civil junto con esos organismos. Y si fuera diferentes tipos de estados si fuera un estado de incendio coordina entonces el cuerpo de bomberos cada estamento dependiendo el estado de emergencia que se presente tienen sus funciones específicas y las demás instituciones son colaboradores. Nosotros como ayuntamiento no podemos encabezar la pauta de higienización de la ciudad. Quienes tienen que encabezar la pauta de higienización de la ciudad es el Ministerio de Salud Pública con su departamento de epidemiología y nosotros como ayuntamiento acatar todas las disposiciones y todos los mandatos que ellos necesitan para que esos trabajos se puedan realizar. Eso es cierto. Como gobierno municipal Canela hemos visto que una de las acciones que más se ha dado a conocer y que más en que tú has causado es precisamente esa medida del mercado. El papel del cabildo como gobierno municipal ante esta situación que vive el país y de manera especial el municipio la provincia de San Francisco y además el papel del cabildo en este momento. Nosotros fuimos los primeros que iniciamos el proceso de higienización desinfección de las vías públicas en los espacios públicos. Inmediatamente hicimos contacto y coordinamos y que había un agente químico que ayudaba a ese tipo de desinfección. Contratamos vehículos de los que se utilizan para lavar los vehículos a domicilio que tienen unos tanques los cuales se les colocaban ese agente químico y iniciamos a hacer una limpieza en toda la ciudad sobre eliminación de residuos del coronavirus en los espacios públicos ya que teníamos la información que el virus duraba mucho tiempo en el asfalto y en las aceras entonces hicimos esos operativos esos fueron parte de las tareas que nosotros iniciamos por esas tareas las iniciamos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública luego vimos que vinieron aquí tanto brigada del COE de la Defensa Civil a continuar con ese lavado también vinieron brigada del ejército de la República Dominicana y de Salud Pública a hacer una fumigación aérea en camioneta con unos equipos es decir se hicieron muchos trabajos coordinados luego de ahí ha pasado lo siguiente la coordinación de esos trabajos no se ha llevado a cabo no es posible que nosotros hicimos un lavado en todo el centro de la ciudad y luego venga el COE a lavar en el mismo lugar que ya nosotros lavamos luego viene Lidosa una empresa privada a hacer un lavado un fumigado en los mismos lugares que también nosotros hicimos entonces lo que observamos que los recursos lo que se estaban dilapidando se estaban gastando no se estaban haciendo las cosas realmente como deben de hacer y hemos estado pidiendo que se haga una coordinación que el Ministerio de Salud Pública haga un comité de salud organizado y que trase las pautas y que agrupe a todas las instituciones llámese ayuntamientos cuerpo de bomberos defensa civil ejército nacional policía obras públicas y todas las instituciones del estado y que se tracen las pautas y se las hacen en cuadrante y que cada quien haga lo que tiene que hacer hay muchos ayuntamientos a nivel del país que han anunciado medidas pero esas medidas como nosotros las vemos son medidas politiqueras o medidas para salir en los medios de comunicación ninguna puede anunciar si no es coordinada y trazada por el Ministerio de Salud Pública que son lo que deben de decir y evaluar la situación por ejemplo no han dicho sobre que qué medida va a tomar el ayuntamiento con los supermercados es que no es el ayuntamiento que debe tomar medidas con los supermercados de manera directa el Ministerio de Salud Pública las personas y los supermercados que no cumplan con los protocolos simple y sencillamente ordena su cierre porque por eso se hizo una comisión de alto nivel que agrupa diferentes instituciones y en ella está proconsumidor en esa comisión de alto nivel pero además pero además pero nosotros tenemos también teoría un país estructurado que si se llevara a cabo y se le diera seguimiento las cosas se van a hacer bien hechas eso que usted plantea o que en este caso el Ministerio de Salud Pública tiene control ¿verdad? de toda esta situación de esta pandemia que vive como como asunto sanitario y hay una comisión de alto nivel ahora lo que yo entiendo que debe hacer esa comisión de alto nivel adjunta al Ministerio de Salud Pública que todas las acciones todas las acciones que vaya a hacer la haga en coordinación con los gobiernos municipales para evitar eso que usted señala el camino viene e higieniza una zona el mercado detrás viene otra empresa a hacer lo mismo que ya se hizo y después viene una tercera como usted señala se están dilapirando ¿verdad? sin necesidad de recursos eso es por falta de coordinación pero como se hizo una comisión de alto nivel a nivel para gestionar lo que eran todas las todos los la contingencia así mismo se debió replicar y en cada provincia y en cada municipio y especialmente municipios con una condición como la tiene San Francisco de Macorís se debió hacer esa misma comisión nosotros recibimos una llamada para participar en una reunión que pensábamos que era para hacer algo parecido que fue en la gobernación provincial el lunes santo y esa llamada fue simple y sencillamente para hablar de lo que iba a ser el operativo de Semana Santa de los balnearios que iban a estar cerrados se creó un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp si ellos quieren que me saquen que me pusieron ahí ahí no se ha trazado una sola política de Estado para mejorar para salvar vidas de los Franco Macorizano y de las personas de la provincia de Duarte y hay una realidad Víctor día a día recibimos noticias de personas que conocemos que están falleciendo personas que conocemos que están infectadas por el virus cuando no conocemos una persona conocemos un familiar da pena que San Francisco de Macoriz nuestra gente está muriendo delante de los ojos nuestros y no podemos hacer nada no es simple y sencillamente lavar una calle no es simple y sencillamente poder un un túnel sanitizante en la entrada de un supermercado son acciones tengo informaciones y vi en una noticia que todavía el hospital temporal que iba a ofrecer servicio a los ciudadanos todavía no está funcionando tengo informaciones que el hospital San Vicente de Pau las personas están muriendo porque no tienen las condiciones para atenderla entonces no es posible no un tema de que quien tiene la responsabilidad es un tema de que hay que buscar alguien que se haga responsable con los recursos con las condiciones para que San Francisco de Macoriz pueda salir de esta pandemia así no vamos a salir nunca mira lo que pasa mi opinión todo el mundo espera a las 10 y algo de la mañana es para oír un conteo como una boleta como un conteo político un conteo electoral tanto infectado tanto muerto tanto número pero tú no has oído en esa en esa rueda de prensa un planteamiento estratégico para frenar realmente lo que es la pandemia en la República Dominicana ahí tú lo que vas a recibir todo el mundo lo que vas a ver y a oír y los periodistas lo que van a preguntar es cuánto infectado hay cuánto crítico hay cuánto se murieron y no ven o sea eso que tú estás diciendo es la realidad no hay una coordinación sino tú tienes el foco principal del país se llama provincia Duarte más infectado más muerto prácticamente la primera región donde hubo una corrección una corrección ahí no tiene más infectado tiene una cantidad de infectado considerable pero lo preocupante es que San Francisco de Macorís primero si nos vamos a la estadística la cantidad de infectados versus la cantidad de muertos que hemos tenido registrado eso es increíble en la provincia tiene mayor cantidad mira sí pero lo que pasa te quiero decir que ahí hay hay una condición que se está dando sabe que la relación muerte por infectado es lo que te da la tasa pero resulta que si tú no tienes cómo hacer el diagnóstico tú no puedes decir que yo me morí de eso exactamente o sea aquí hay más infectado que lo que estadísticamente está en el papel porque en el papel está lo que se han hecho a la prueba mira si tú ves cuánto no se han hecho cuánto no se han hecho a la prueba pero óyeme si tú ves el número de fallecidos de cadáveres que han llevado al cementerio del 15 de marzo hasta la fecha tú te asombras oíse tú te asombras y ahora ok pero yo te voy a hacer un planteamiento y tal vez yo no soy especialista en estadística pero en Semana Santa cuando se hacen los operativos de Semana Santa ahí se cuenta hasta el que se cae en su casa como afectado por Semana Santa pero por qué el Ministerio de Salud Pública en su departamento de estadística de manera seria no dice lo siguiente en San Francisco de Macorís el día 12 murieron tantas personas es decir 10 personas para poner un número pero de eso 2 fueron confirmados por coronavirus y 8 murieron por las diferentes causas ¿por qué no lo hacemos de esa manera? y te puedo asegurar que las estadísticas en San Francisco de Macorís superarían los 100 muertos y esos 100 muertos de ellos una gran mitad estuvieran con un diagnóstico de lo que ellos le están poniendo de otra patología posible asociada al coronavirus y entonces ahí la población pudiera estar orientada y pudiera se nos fue Canela pero lo que dijo Canela es una realidad lo que pasa es que nosotros tenemos más pacientes esperando que se le haga la prueba que los que le han hecho la prueba y los que tienen posibilidad de diagnóstica por sintomatología o sea un estado como le dije ahorita pensando en una elección en julio sin embargo no tiene con qué hacer una apuesta tomar una muestra y con qué hacer hacer el diagnóstico a un paciente en esta pandemia por eso dije ayer que todos debemos tratarnos como contagiados aunque no estemos tratarlos como tal porque no hay y no se están haciendo pruebas Sergio Canela finalmente yo creo que en este momento Canela y Sergio Romero y amigos televidentes que me están sintonizando a través de este canal 8 un contacto diario virtual por las condiciones que estamos viviendo en este momento yo creo que nosotros aparte del coronavirus Canela estamos siendo afectados por otro virus que es difícil y que nos ha afectado por muchos años y que no hemos podido nosotros pues buscar la alternativa de cómo eliminarlo y es la política no hemos depolitizado esta situación eso usted señala Canela con sobrada razón fíjate que hemos estado hablando nosotros durante 10 minutos con Canela y en ningún momento hemos luego mezclado con la parte política nada nada porque no es en este momento esta situación no es para politizarla es para depolitizarla que es otro virus que nos ha afectado a nosotros históricamente en este país y mientras no logremos depolitizar esta situación vamos a estar viviendo lamentablemente sufriendo con esto porque el ejemplo está ahí como usted decía como cabildo fuimos e higienizamos el mercado detrás de nosotros un día después llegó una empresa a hacer lo mismo el día siguiente otra empresa entonces ¿cuál es la planificación? entonces tiene una explicación que esa acción debe ser un impacto político entonces no debe ser la política tenemos que sacarla de esta situación para poder salir adelante Canera mira la desgracia del ser humano para sacar provecho exactamente porque no es importante claro que sí tenemos que pensar porque este país debe seguir las elecciones correctas están ahí pero vamos a pasar eso a un segundo plano porque ahora lo más importante salvar vida que muera la menor cantidad de personas las elecciones se van a realizar ¿cuándo? cuando se pueda porque eso no es eso no es lo que nos va a salvar nosotros si fueran las elecciones mañana estemos en elecciones para resolver el problema mira antes de la junta antes de la junta antes de la junta tomar esa decisión que tomó debió de agarrar con un comité de expertos epidemiología salud pública es decir háganme una proyección real real háganme una proyección real de cómo el tratado cómo se ha tratado esta pandemia cuáles van a ser los resultados cómo son los resultados que tenemos y proyectar cuándo puede terminar eso mira yo no quiero no lo que pasa en serio es que la proyección de cuándo puede terminar hasta ahora no hay nadie que la pueda hacerla porque hasta que la curva de infección oye bien no la curva de mortalidad la curva de infección no se detenga y esa detención todavía aquí no se ha producido ¿por qué? porque cada día hay más infectado que lo que había en el primer día y entonces cuando esa curva de infección se detenga es que entonces comienza el descenso y dicen los expertos que yo no soy experto en eso que es el mismo tiempo de descenso de la curva prácticamente que el mismo tiempo que hasta donde se detuvo es decir si desde el día uno hasta el día treinta fue el crecimiento de la curva de infección y el día treinta que comienza a descender entonces tenemos treinta días de descenso de esa curva de infección y luego dentro de esa curva de infección se va a ir viendo la curva de mortalidad es decir las personas que no resisten el virus pero como siempre he dicho no soy experto en el virus simplemente he estado leyendo mucho mira lo que pasa yo estoy de acuerdo que tuvimos en contacto con varias personas que dieron positivo con ese virus y lo que hicimos desde el primer día fue aislarnos durante quince días y las veces que salimos nos tratamos como si estuviéramos infectados es decir nos cubríamos completamente y no nos quitábamos la mascarilla lente gorra es decir para no si teníamos el virus no contagiera a nadie y si no lo teníamos no contraerlo gracias a Dios no tuvimos síntomas ningún tipo de síntomas pero si hicimos toda la medida preventiva del lugar y si todos los franco-macorizanos de una manera u otra acatan los protocolos yo entiendo que nosotros podemos mejorar esta curva de infección mira es que eso lo dije yo ayer señores que tenemos que tratarnos como infectados no tenemos no tenemos los recursos para hacerle diagnóstico a todo el mundo y es una realidad tienen que reconocer las autoridades esa realidad es que no aquí llega un momento es un punto más alto que te va a ir más corin en infectados tanto en clínicas y en hospitales y sobramos dos días sin hacer una prueba dos días sin hacer una prueba o sea te quiero decir eso que es que nosotros en los países donde va por el Tehuán China fue con ley marcial fue obligando a quedarse a la gente en su casa y hacerle la debida protección para que ese individuo pueda comer en su casa porque solamente solamente existe un solo tratamiento que es el aislamiento social no existe lo otro especulativo vamos a agradecer al ingeniero Canela que nos ha permitido poder compartir como invitado en este contacto de aero virtual que estamos llevando el producto de la situación que está viviendo el mundo y de manera especial nuestro país ingeniero gracias por estar con nosotros y que bueno que lo vemos bien dispuesto a seguir contribuyendo por este municipio gracias por estar con nosotros vamos a llegar a una pausa y al regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy a la pausa ya regresamos